¿Quieres mostrar la ropa, Pampi? Ay, sí, obvio. Me encantaría. No tengo que agradecer nada porque es todo mío. Ahí vas, ahí vas. ¿A dónde es? ¿Acá? Ahí, ahí, sí. Bueno, tengo sandalias de Ricky Sarkani. Ay, qué lindas. Divinas. Que, bueno, Ricky me acompaña en mi carrera hace más de dos décadas. Desde antes de que fuera Pampita, él siempre estuvo ahí acompañando con todo. Súper generoso. Así que gracias a Ricky, que todo su calzado siempre es maravilloso y me acompaña. El vestido es de una amiga, que le mando un besito enorme. No quería que la nombre, pero es de Karin, ya sabe, que es de Yves Saint Laurent, me lo prestó. Precioso. Qué amorosa, qué generosa. Muy, muy lindo. Ella tiene unos vestidos lindísimos. Los accesorios son de flor. Acá están. ¿Quién te peinó? Flor Boschis. Y los aritos también, de brillantes. Yo te estaba mirando los aritos, preciosos. Ay, preciosos, una florcita de brillantes. Entonces, el pelo sacaría Guedes, de peluquería Guedes. Una colita muy sencilla. No la vamos a aplaudir porque es una amorosa. Y el maquillaje de Estefanía Novizo, de Sergio Novillo. Así que besos, como digo siempre, que mi equipo me tiene impecable. El estímulo de Mechugarte, que también me acompaña hace muchísimos años. Y bueno, cuando uno se rodea de gente talentosa, se puede relajar y no tener que pensar en eso. ¿Dormís bien? ¿Comés bien? Duermo poco porque tengo libre de manda, así que Ana me tiene... Claro. Pero también es... ¿Le das el pecho? La fascina, sí, por supuesto. ¿Te pide como...? Sí, cada una y media o dos. Me maravilla un bebito pidiendo la teta. Ay, sí, sí. Me parece... Me emociona, me emociona. Ay, sí. Está maravillosa. Nosotros también estamos muy emocionados. Sí, te emociona. Sí, sí. Ahí está pidiendo, te gritas. A ver, espera, si la escucho. Se escucha. Sí, ya va mamita, ya va. Sí, sí.